¡Hola amigo! ¿Cómo está usted? Estoy muy feliz de tenerla usted. Yo les saludo con mucho cariño. Y aquí tengo un nuevo juguete que es de My Little Pony decorando color Play Doh. ¡Acompáñenme a verlo! ¡Venga! Y aquí está toda la decoración para decorar a My Little Pony. Vamos a poner... ¿Qué traes a Maly? ¿Qué trae Little Pony para decorar? Trae cinco postecitos de Play Doh. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Azul brillante, morado, blanco, verde y naranja. Y vamos a empezar a hacer las decoraciones para poderlo armar hasta el final. ¡Vamos, Play Doh! Primero vamos a hacer este collarcito que tiene aquí. ¿Quieres hacer el collar que tiene My Little Pony? Muy bien. Con esto, rollito así. Primero vamos a sacar la plastilina blanca y empezar a hacer un collar. Primero vamos a hacer este. Primero vamos a sacarlo por las manos y ahora hacerle así. Aplastarlo. Vamos con el rodillo a ver si nos queda un collar. ¡Oh! ¡Oh! Este sí me quedó. A ver. ¡Oh! ¡Uh! ¡Me conseguí! Muy bonito. A ver. ¡Mi cadena! ¡Wow! Te sale de las dos formas, ¿verdad? Pegado al rodillo y también. Despegado. Ajá. Queda despegado del rodillo, pero sí. Hace bien la cadena. Ajá. Así bonita. Muy bonita, claro. Ahora la pego acá. Claro. Y vamos a hacer el diamante azul. Te va a pegar muy bonita, claro. Un rodillito de color del diamante azul. Ajá. Ajá. Ok. Solo lo que falta es meterle el circulito que trae. Naranja. De naranja. Muy bien. Y mira. Y aquí estoy haciendo un anillo. Se lo pegamos. Este. Y aquí. Y ahora le vamos a hacer la corona que es verde y con el moldeado de abajo del muñequito. Aquí. Con nuestro pony trae el diseño. Vamos a hacer un chongo verde. Vamos a hacer otro chongo verde. Vamos a hacer otro chongo verde. Vamos a hacer otro chongo verde. Vamos a hacer un collar. Voy a hacer diamantes azul y naranja y verde. Este es anaranjado así que lo tenemos que hacer anaranjado. Y llegó la hora de armar amiguitos. Listo. Ahora vamos a poner el espejo y entonces ya vamos a poner esto, una pruebecita. Listo. Ahora vamos a meterle la plastilina. Ahora las metemos aquí todas. Ahora vamos a poner la plastilina. Así. Ahora. Así. Ahí. Ahí. Uy. Sale por ahí la plastilina. Ajá. 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 He puesto aquí todo de mí para que me quedara muy muy bonito. Espero que sí te guste. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal y dale a la campanita Nos vemos hasta el próximo video ¡Chau!